No supiste pagar ni tampoco agradecer porque te faltó entender y no tienes corazón te entregaste para siempre en brazos de otro querer ya verás que tu capricho lo has de pagar con dolor Es verdad que no juraste tu querer eternamente pero si toda la gente se enteró en tu confesión si un amigo te pregunta por el que tanto lloraste entre tus manos al rostro ocultarás la emoción Pobrecita que sufriste pensando siempre en mi amor y cuatro años esperaste luchando con tu pasión hasta que al fin me olvidaste por el que oro te ofreció sin pensar que con el tiempo llorarás por el traición algún día frente a frente nos tenemos que encontrar ya que me hiciste sufrir tú también has de penar y yo en cambio como un loco por la vida vagaré pasaré indiferente porque te tengo que odiar no supiste pagar ni tampoco agradecer porque te faltó entender y no tienes corazón te entregaste para siempre en brazos de otro querer ya verás que tu capricho lo has de pagar con dolor algún día frente a frente nos tenemos que encontrar ya que me hiciste sufrir tú también has de penar y yo en cambio como un loco por la vida vagaré pasaré indiferente porque te tengo que odiar no supiste pagar ni tampoco agradecer porque te faltó entender y no tienes corazón no lo que necesito